muy buenas gente fijaos aquí efectivamente no si ya me sonaba a mí 1115 de valoración 85 por ciento de victorias que me creo un campeón pero bueno este es un partido en el torneo online este de fútbol donde están las medias igualadas los equipos igualados yo voy a ir con la juve y el baile con el celtic pero ya digo que aquí están igual los equipos porque se igualan absolutamente ya vais a ver qué van a estar todo el equipo de hecho el celtic tiene a edward que está chetadísimo igualados las medias y nosotros pues ve que vamos a ver por aquí bueno rival evidentemente pone la típica nosotros tenemos también una una de esas bueno parecida no está no a pues no tengo aquí la no la tengo hecha con la juve lo tengo que hacer si está aquí tengo el rombo contratar que mantiene formación vale y está en la bueno parecida a la del rival pero tengo que hacerla vamos a ver por aquí aquí viva la ponemos segunda punta y vamos a ver por aquí trocampista por aquí puedo poner a betancur o matuidi no sé no sé si hay alguno por claro que como también repito que jugadores ya malos de las de todas las plantillas te lo suben también de 80 y 80 y tantos de media a ver los centrales voy a poner a alessandro que suba prefiero poner y otro central o sea que no no prefiero poner en un central esta ocasión porque prefiero aprovechar alessandro aquí por aquí abajo si el centro campista este muratores por ejemplo vamos a subirlo por aquí que vaya mejor que que rabió además es de área área lo ponemos aquí por petancur y si de media punta vamos a dejar tú con las costas no porque no tenemos claro no voy a poner ahí guaina y arriba delantero centro porque no me gusta nada a por esto por aquí porque no me da tiempo hacer más nada así no da tiempo voy a poner aquí este largo venga ponemos aquí se va a ponerlo por aquí así no da tiempo venga va no da tiempo hacen muchas más cosas venga va este modo está bien si este modo está bien porque te encuentra de vez en cuando te encuentras rivales muy buenos yo la gente que muchos de los pros que compiten entrenan aquí en este modo con los equipos a los que pertenecen o a los que con los que quieren competir uno contra uno lo que será ya la 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 pesly de toda la vida nunca más ya nada pues no se llama así pero bueno vamos a ver vámonos a lluvia vamos con defensivo en de ciclio y presión alta que se lo hemos quitado vamos a tocar por aquí espérate de ciclio espérate estoy nada acostumbrado a jugar yo con la con la lluvia ya habéis visto que no tenía ni el equipo hecho pero bueno pasa nada no pasa nada como que el rival es un 1100 de valoración 1115 con un ochenta y tantos por ciento de victoria o sea que me tuve 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 y aquí estamos para mí mírala en mírala en ya nicho ahí está un poquito espérate espérate joya porque tengo aquí a la joya cuidado que bonito uuuh que pena que pena se ha quedado ahí y todo suerte ha tenido al rival ahí vamos venga es de chilini abre aquí un poquito es de ciclio un momentito si viene alguien ahí está y prisa uno era a ti el pase de la janica aquí tranquila pero no sé qué ha hecho el juego que me ha pecado un pase a donde no era y liándome la pasé de aquí y estaba al lado chani y me ha echado al que no es al que estaba por allí cubierto madre mía venga va a ver si la baja me la baja cristiano me la ha pasado al chino me la ha pasado al chino te la vi te la vi este joya bien qué bonito qué bonito vámonos enchufa sí sí hoy son más raro ha pasado ahí tío lo que acabamos de la ocasión que hemos tenido ahí que hemos desperdiciado enchufa la siduglasa y que hago tirando con la derecha con dos las costas tío parezco novato venga va ya hemos tenido dos ocasiones que hemos desperdiciado 12 113 de la primera parte lo que os digo de no conocer de no jugar con este equipo nunca que al final tío bien ya no me ha dado tiempo a darme cuenta que era dur las costas con el que dispara o me dejó ya bonito mira el mídia ya en donde está así era así a pillarle a contrapi antes de que se lo cogiese en manual tío y ha pasado rozando las tres ocasiones que hemos tenido clarísimas tío que podíamos ir tras cero ya tío pero bueno no tío no lo hemos definido bien la culpa nuestra también te dudas tranquilo ahora y si hay y sigue 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 dónde vas cristiano que has pasado por el lado una de chona espérate 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 bien bien cerrado un tío alessandro tranquilo mira aquí espérate no te vayas para atrás ya ni estaba esperando a que me apoyase me tira 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 tranquilo tranquilo no nos cansemos tampoco mucho acaba de empezar el partido bien ay venga el siglo qué bueno janis tío espérate espérate pues esto ya no ha dependido de nosotros eh por nada tío hemos tenido cuatro ocasiones claras eh cuatro eh todo quien perdona ya sabemos lo que pasa en el fútbol se apaga espérate muratore mira el bicho tranquilo joya espérate meterle aquí el lomo tú no tienes mucho lomo pero puedes meterle el culete espera vale porque ahora es meterle al final vamos perdido venga mentito vale espera espera de mirar uff de mirar que haces ahí uff claro que mi que me ha defendido ahí venga vale venga tranquilo tranquilo uy cuidado que la si no la lío yo reviento eh espérate venga espérate chini está el chini no sé ni cómo se llama Juan Kun Sung Jongong tírale muratore aquí parte por aquí y por aquí parte por aquí círale 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 bien no venga buena 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 que hace aquí el chino que están abajo que de joya tranquilo joya uff sigue tú sigue tú sigue tú sigue tú sigue tú que hacía el chino y los notos descolocados tío espérate un momentito venga por aquí mira leñe espérate janik un momentito chini y no te vengas tan arriba que bonito uy no aquí me he equivocado yo era una equinormal era un pase normal que arriba está porque está tan adelante la defensa tío se me han descolocado los jugadores ahora en un momento así se me han descolocado tío los noto como fuera de sitio y me digo no 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 cuidado que si como llegan los goles tío si como llegan los goles con el rol en defensa aquí tontos tío porque estoy pendiente que no sé qué pasa tío los noto como fuera de sitio que te chilini ay cuidado bueno que le queramos regalar ya el partido o qué con lo bien que estamos tío con lo madre mía con lo bien que estábamos tío venga venga que bonito bicho ay bicho que lento eres me ha tirado al medio me ha tirado al medio me ha tirado al muñeco y con la pierna mala además madre mía 0-1 en el marcador hemos perdonado cuatro ocasiones clarísimas fijaos fijaos las estadísticas pero hemos se pueden perdonar esas cosas venga va queda mucho partido uy el pase de espalda uy el pase el pasecito de espalda ve tú ve tú ahí está claro que sí Alessandro claro que sí un momentito que te apoya por aquí ahí está ay muy larguita muy larga y muy abierta ¿qué haces? se lo ha hecho solo eh nada 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 insisto que no sé qué cojones pasa tío saca por aquí saca ay qué mal qué mal tío me he dormido colega me he dormido en este partido que flipas eh y estaba en defensivo pero ¿qué hacía yo en defensivo? espérate espérate tira para atrás tira para atrás cuidado uy mal pase tío menos mal ¿qué hacía yo en defensivo? tío no digo que yo que hace un rato estoy notando esto como rarísimo estaba en defensivo metido uy venga vámonos pero es que el chino está aquí demasiado bajo tío bien chino bien si no lo tengo de delantero centro y arriba y no sé por qué lo tengo aquí tío parece que está de media punta cierra 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 por aquí ahí está venga por aquí venga Douglas vámonos Douglas Douglas me aparece por la izquierda ahora sí ahora sí bicho venga ya no pero escúchame tío no me puede fallar tampoco eso o sea escúchame cierra bien Alessandro bien venga Muratore espérate Muratore ey que te he visto bien ay ve que suerte saca ahí la pata este bicho tranquilo espérate que viene por aquí a apoyar el bicho el bicho no más que sirve para rematar para disparar desde la frontal pero como te has que maniobrar mucho con él mal asunto venga ven aquí espérate de nuevo ahí está que va cristiano tío ahí el problema que tiene vamos a ver tío vamos a hacer que hace el chino de media punta que hace el chino de media punta con 77 de media tío si tiene que estar ahí adelante que ha pasado aquí tío que hago con un rombo ay dios mío dios mío de mi vida con el chino de media punta estaba con Douglas Cota de centrocampista con Alessandro de central estaba jugando en un momento del partido en la primera parte no me he enterado en qué momento he cambiado sin cara en la táctica y se me ha ido el partido a la mierda ha debido ser en el momento en que estaba yo con las ocasiones madre mía tío para que veáis este partido lo voy a subir para que veáis las cosas que hago yo tío para que veáis las cositas que me pasan que hago yo y ni me entero o sea ni me entero venga va ahora nos vamos al ataque vamos a ponerle un defensivo a un lateral y nos vamos al ataque pero vamos ya está el partido el partido se ha ido ya al carajo pero bueno da igual quiero meter tercero tío madre mía madre mía las cosas que hago tío en serio loco yo estaba pensando que hace aquí el chino tan abajo y Douglas Cota cayendo por aquí para la banda izquierda esto que es madre mía la que había liado tío la que había liado con el partidazo que estábamos haciendo ya ha sido un momento no me en qué momento ha sido habrá sido la primera parte donde se ha medido todo pero hasta luego venga va vamos a penardeski venga penardeski ahora sí penardeski bueno roja roja no tengo ni cambio vamos a ver por aquí a cuadrado por divala por lo menos tío aunque sea venga enchúfale ahí venga va venga va ya que de todas formas tío venga va minuto 73 así no da tiempo no creo eh pues el rival recuerdo que el rival es un 80% 1100 y pico de valoración o sea que tampoco vete 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 ay no te quedáis clavados tío vaya partido tío partido dios ay no nosotros ya no vamos al ataque tío estamos ya con presión alto también metida o sea pues nos puede meter un saco ahora mismo pero tenemos que que ir así voy a penardeski está de perdido al río ya el partido lo tiramos en la primera parte sin darme cuenta venga va mira ahora sí ahora sí ahora sí venga vamos ahora sí me lo metes tío madre mía con las que me has fallado tío venga vamos vamos 2-4 cuánto queda un minuto 80 ya eh complicado creo que no metan el fucking gold glitch este de los cojones tío venga ahí está pero Matuidi venga vámonos ay Matuidi que no vas a llegar vétale y chúfale cuerpo sí madre mía Matuidi tú te la vi te la vi control por favor mira venga espérate tranquilo tranquilo espérate cuadrado un cuadrado tío te acabo de sacar y pasa que lleva 120 minutos jugando encima las piernas llegamos llegamos ahí está Matuidi venga tocamos aquí venga aquí de nuevo venga venga así así claro es que esto ya es otra cosa tío estaba con la táctica que estaba antes loco no lo que tenía metido ahí que tenía un rombo con Douglas Costa de centrocampista y Alessandro de central y el Chinorri ese de media punta madre mía espérate de ciclio toca aquí venga tranquilo vamos más rápido tío venga jaja el paso se te fue corta aquí ahí está corta o no venga sí chicas venga sacamos ya se nos acaba el partido ya no me da tiempo tío nada vamos todo al ataque pero ya no me da tiempo venga por aquí ahí está venga qué bonito tío ahí está ay estaba viéndote ahí el desmarque venga vámonos venga Matuidi venga Matuidi venga ay dios mío mentira ya tío ay dios mío menos mal tío el disparo me la había tirado al portero con la portería vacía ay 3-4 3-4 qué pena tío nos vamos estamos todos arriba ya va a pitar y no da tiempo vamos a irnos con todo arriba da igual nos puede marcar ahora nos vamos a ir directamente todo arriba por si la recuperamos y le pegamos para adelante un pelotazo nos vamos por arriba con los delanteros aquí no no nos hemos pillado es que me lo como complicado y me la tenía que jugar me la tenía que jugar para recuperarla y pegar el pase largo a los delanteros porque si no no me da tiempo bueno qué pena este partido qué pena este partido con lo bien que estábamos en la primera parte hasta que la lié y cambié de táctica sin darme cuenta venga chinirri vámonos chinorri la de cuadrado pónsela ahí claro que sí espérate Benardín qué pena que no da tiempo vámonos corre corre por la pelota se lo voy a celebrar hemos perdido el partido 4-5 al final por un gol la hemos liado tío como la lio qué pena tío y aún así yo creo que hemos tirado más posesión más disparo vamos a ver las estadísticas pero sobre todo ha sido en la primera parte nos lo estábamos comiendo vivos y yo creo que ha sido ahora vamos a ver las estadísticas a ver cómo está porque me interesa efectivamente 12 disparos 57% de posesión 3 paradas del portero rival y la hemos cagado en un momento que luego veré repetido la primera parte a ver en qué momento la cago cambiando de táctica sin darme cuenta pero bueno espero que os haya gustado igualmente esto ha sido todo hasta la próxima hasta la próxima 2 3